Ahí va, lo que sabor lleva Oye el ritmo de los diga, tiene sabor tropical La candela lleva plomo, no hay quien lo pueda igualar Así Cuando suenan los tambores, mi caragua va a temblar Baila el blanco, baila el gordo, no hay quien se pueda aguantar Ahí va, va, goza Suenan los tambores, óyelo sonar Ay, cuando suenan los tambores, mi caragua va a temblar Suenan los tambores, óyelo sonar Ay, mira tu goza buena, qué manera de apretar Suenan los tambores, óyelo sonar Belén, 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 Belén Suenan los tambores, óyelo sonar Costa Rica y Nicaragua también goza el guapachán Suenan los tambores, óyelo sonar Pero mira como la cosa Como tú lo sabes, Napoleón Como tú lo sabes, no hay quien se pueda aguantar Así Lo vecino Lleva candela, mujer Oleja Suenan los tambores, óyelo sonar Ay, cuando suenan los tambores, mi caragua va a temblar Suenan los tambores, óyelo sonar Ay, oye a ver la cosa buena, qué manera de apretar Suenan los tambores, óyelo sonar Costa Rica y Nicaragua también baila el guapachán Suenan los tambores, óyelo sonar Sabroso, pero mira todo Oye, ay, oye, ay Alemania Los tambores, la mejor Yo, yo, yo community ale U